Mamá, pero hija, tranquila, hoy voy a ser normal. Voy al bar, a ser normal. El próximo 10 de febrero en la Sala Galileo Galilei de Madrid va a tener lugar un acontecimiento espectacular. La gran Marta Plumilla presentará su primer disco de título impronunciado. El Boletín Televisión ha querido acercarte a la protagonista de este evento para que conozcas las claves de un acontecimiento que cambiará para siempre la cara de la canción de autor español. Nació en una fábrica, un día cualquiera de un año sin nombre para él. Allí no creció ni se relacionó con nadie. Fue a parar a una tienda en donde un hermoso niño lo compró. El niño lo amaba profundamente, pero él soñaba con escapar, volando. Fueron inseparables durante cuatro días. Pero un día en la avenida el niño dejó de apretar y él se fue, volando. El niño lloraba desconsolado, mientras él, ya en el cielo, de repente pensó, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Un dicharachero pajarillo que pasaba por allí le dijo, solo tendrás la libertad de escoger a qué te encadenas. Así que, elige bien. Un, dos, tres, uno. Mira qué triste se ve ese clobo en esa rama, enretado, todo por irse. Muño del niño que por amor pensó en atarlo. Dame la mano, no ha de ser malo Que vayamos juntos hasta esa rama Y dame un beso De naranja que calme el fuego Ten mi garganta y borra ese cuadro Te lavajé y en otro tiempo Yo pinté que con los años Si puede ser un alta mirada De lo que amé, que no quede más De la naranja de este beso Ten mi garganta y borra De la naranja de este beso Soy libre y flor Libre y triste Llamé la mano Que hoy no quiero irme Y dame un beso De naranja La naranja de este beso 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 ¡Vamos! 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 He llegado a esta bañera después de recorrer 500 kilómetros desde Xavi. Y bueno, comencé a hacer canciones a los 15 años. Empecé a tocar la guitarra y solo sabía poner un acorde. Hice una canción. Ah, bueno, ahora no sé poner muchas más, por eso no me dejan tocar la guitarra. Y empecé a componer como una loca. Y estuve pues varios años tocando por allí, por Galicia. Y después, bueno, a la vez que esto, también comencé a hacer teatro. Y bueno, estaba, convivían las dos cosas, teatro y música. Pero luego me vine a Madrid y me centré solo en el teatro. Me centré en el teatro, estuve como 10 años haciendo teatro y apenas componían y daba conciertos. Y después encontré la vieja libreta de canciones y fue como un choque, ¿no? Encontrarme con todas esas canciones que yo había hecho a los 15 años. Y se abalanzaron sobre mí, me dijeron algo. Y entonces volví a tener esa inquietud de tocar y de cantar. Y entonces pues pensé, vale, ¿cuál era el objetivo cuando yo salí de Sarria para venirme a Madrid? Y bueno, ahí yo escuchaba hablar de Libertad 8. Era como el sitio, ¿no? Haces esto, tienes que ir a Libertad 8. Pero estuve 10 años aquí y no fui, no sé por qué no fui. Y entonces dije, vale, voy a Libertad 8. Entonces me hablaron de que ahí había un micro abierto, un micro abierto de Libertad 8. Y fui una vez y ya no he dejado de ir ni de componer como una loca. Y entonces ahí conocía a todos los componentes de la casa. Conocían a Andrés, a Mace, a Manu, a Juan. Y bueno, empezamos a tocar. Primero tocó Manu con mí. Y después se sumó Andrés. Y ya empezamos a hacer conciertos formatos los tres. Andrés a la guitarra. Yo a la guitarra todavía me dejaban tocar por aquel entonces. Y Manuel Violini. Y luego ya se sumó Juan. Y hacíamos con la guitarra también. Y entonces, bueno, Mace ya la conocíamos, pero todavía no existía como componente de la casa. Y entonces pues ya empezamos a prepararlo así, ¿no? Los cuatro. Y empezamos a ensayar. Y entonces surgió la idea, esta mamá, C. Y empezamos a hacer vídeos. Y surgió ya todo. Y ahora somos los cinco que estamos en línea. Como te dije, yo llegué a Libertad Ocho y conocí a Andrés, a Manu, a Juan. Que cada uno tiene su proyecto. Manu y Juan empezaron a tocar juntos. Y desarrollaron lo que ahora es el proyecto Clavijo y Fernández Fernández. Andrés tiene su proyecto también. Y yo tengo el mío. De alguna forma en el mío coincidimos todos musicalmente. Es como la base de la que surgió la casa. Pero ya teníamos una relación artística y personal. Entonces de ahí surgió la idea de ponerle un nombre. Realmente somos un grupo de personas que encontramos lugares comunes, tanto artística como personalmente. con los que todos sentimos mucha afinidad con el proyecto de los otros, en todos los sentidos. Y en la casa es únicamente la idea de en lugar de ir cada uno solo haciendo su camino, unirnos y hacerlo de algún modo juntos, sin por ello perder la individualidad y la personalidad de cada uno. Esa idea de ir todos juntos. Y pues eso, si tocan Manu y Juan, pues todos estamos ayudando a ese proyecto, cada uno pues unos delante de la cámara, por decirlo así, otros detrás, porque estamos todos trabajando en ello. Y es la idea de que cuantas más fuerzas tengamos, más fuerte será lo que hagamos. Una canción para ser buena únicamente tiene, para mí solo tiene que tener un ingrediente, en esencia solo tiene que tener un ingrediente y es que sea verdad, que sea verdad implica muchos pequeños ingredientes y es que para ser verdad tiene que tener un punto de vista único y concreto, único porque si es verdad es el tuyo, no se ha hecho antes esa canción, se ha tratado todos los temas, como está todo tratado, ya solo los griegos lo hicieron, lo hicieron todo a su modo y de ahí, pero que sea verdad implica que sea única y un punto de vista único y muy concreto. Si es verdad es porque tienes la necesidad de contar algo, si tienes la necesidad de contar algo, ese algo que tú cuentes con tu punto de vista además va a ser muy concreto y muy claro, porque realmente tienes la necesidad de contar algo, no estás hablando en general ni tratando con ideas que flotan en el aire, estás contando tu idea y eso debe ser muy concreto. Yo cuando escucho una canción solo pido que sea verdad y que sea concreta, pero va todo unido, o sea, lo principal es que sea verdad y de ahí sale todo, la concreción, la originalidad, de ahí sale todo, únicamente de que sea tu punto de vista, de eso en concreto, de lo que quieres hablar. Pues no lo he hecho adrede, no ha sido algo que yo haya dicho yo voy a hacer esto, pero de algún modo, como te he dicho antes, yo he estado diez años dedicada exclusivamente a hacer teatro y ahí como que he visto, he comprendido que caminos que son fundamentales para mí, como es el camino de las imágenes, el camino de presentación, nudo, desenlace, eso, lo visual, y por otro lado, todas las corrientes que a mí me interesan, son artísticas, tienen que ver con el surrealismo o con cosas que están más alejadas del realismo o del naturalismo. Pues mira, influencias realmente parece ser que las tengo y tiene sentido porque yo he escuchado hasta el infinito desde muy pequeña a José Alfredo Jiménez, todas las rancheras, yo descubrí el género ranchera con trece años y me volvió loca, me rompió la cabeza y escuchaba todo el rato a Chabela Vargas, a María Dolores Pradera, o sea, yo llegaba a un bar y le decía pon una canción de María Dolores Pradera, no tengo, pues compra el disco, y llevaba yo los discos, los dejaba ya en el bar para que me la pusieran porque adoro esa música y eso no ha cambiado, lo sigo adorando, por eso, claro, influencias, pues, cómo no, es lo que he escuchado, de algún modo, todo lo que escuchas es lo que te gusta, todo lo que te gusta es lo que quieres hacer, aunque no lo hagas conscientemente, pero eso está en ti. Por eso, no sé si tengo influencias de eso, ojalá, sería maravilloso, pero yo he escuchado hasta el infinito a José Alfredo Jiménez, a Chabela Barras, todos los que lo han cantado, he escuchado hasta el infinito a Javier Cray, a Joaquín Sabina, Leonard Cohen, pues, no sé, ojalá tenga esas influencias. Las introducciones son siempre parte de la canción, no siempre lo han sido, porque al principio surgieron como una necesidad de usar mi tiempo en escena para decir todo lo que quería y que nada se me escapara, luego estaba la improvisación, el feedback con el público, pero yo quería que no fueran nada banal, ni producto de los nervios, ni de la inseguridad, sino que tuviera algo muy claro que decir y que siempre estuviera relacionado con la canción. Y poco a poco eso se ha ido desarrollando y concretando hasta tal punto que ya forman, son parte de la canción, no es una introducción, sino que son parte de la canción y tienen que estar ahí y a veces la canción dice unas cosas y sin esa introducción no puede existir porque ni siquiera me queda clara a mí. El disco se llama Sonata de miedo para piano interpretada en guitarra por una guitarrista pésima, me he cogido aire, e interrumpida constantemente por mi voz interior. Y son 12 canciones que he escogido entre las 74 que hice en los dos últimos años y yo quería que que tuviera mucha coherencia, que fuera muy... pues sabía que iba a ser un disco muy similar a lo que hacemos en directo, de alguna forma es simplemente una prueba de lo que hacemos en directo y que queda reflejada ahí y quedara para siempre, eso me hace mucha ilusión. Entonces sabía que el formato, la producción, pues iba a ser como lo hacemos en directo. Por eso los músicos han grabado la música en directo, los tres tocando la B, luego yo la voz, porque también luego sabía que había partes para de algún modo reflejar eso mismo que hago en directo, que no se puede ver en un disco, pero quería que estuvieran como ese... y eso lo reservé pues para las introducciones, los enlaces entre canción y canción. Y son doce canciones, pero bueno, es como si fuera una única canción, que es mi constante búsqueda y lucha por descubrir qué cosas me pasan, qué me ocurren, cómo son y eso, cómo me afecta el mundo, cómo yo lo entiendo y todo eso se ha visto siempre interrumpido por mi voz interior. ¿No? Es eso que decía antes de... Está el mundo ahí y cómo yo paso por este mundo, qué es lo que yo opino de este mundo. Y eso son doce canciones. Lo presentaremos el 10 de febrero en Galileo. Será como la premier del disco, porque ese día el disco no estará físicamente, porque no está editado todavía. Pero, bueno, a los que vayamos les regalaremos el single, que sí está, sí existe físicamente, y la escucha online por streaming. Y ese día empezaremos el crowdfunding para ver si podemos editarlo, si no pasa nada, el disco ya está, ya existe. Y hoy en día con internet no solo sabes tú que existe, sino que puede saberlo mucha gente. Más fes en voz interior. Espero del futuro que sea presente. El amor está fumando en un banco y yo desde aquí lo estoy observando. No tengo garganta para llamarlo. El amor está, para llamarlo. como esperando. Estará bien. El amor está, ya está. Gracias.